Pensaron a verme caer al hoyo Estoy de pie firme en la guerra, pero me voy a morir Me voy aquí hasta que Dios lo quiera Me voy aquí hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle que ya que ya no muere que muera Ya le sumo a la tarea, le sumo a la tarea de guerra Y no acaba, se van a morir Música Todo pensaba en que estaba muerto Me llaman mi lugar Me decenció pa' mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la vida pa' el par en todo No tendré compasión No van a desear nunca haber nacido No van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle que ya que ya no muere que muera Ya le sumo a la tarea, le sumo a la tarea, le sumo a la tarea Música 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 Música